Tu mamá me quitó a tu padre, me quitó mi suerte, me quitó todo. Yo merezco ser madre, ella no, ella no. ¿No quieres ser mi bebé? Tú debes ser mi hijita pequeñita. ¿No te gustaría la idea? A ver corazón, dime mamá, 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 dime mamá, mamá. Ay, Lili por Dios, qué silenciosa eres. Linda la bebe, ¿no? Ah sí, sí preciosa, es una muñequita. No sabes lo contenta que voy a estar cuando yo sea su madrina. ¿Y tú no tienes pareja? ¿No tienes hijos? No, no, todavía no encuentro al hombre que me merezca. Bueno, y los niños vendrán cuando Dios lo decida, ¿no? Ay, qué mal huele. Ah, bueno, es ella. Sí, es ella, ya se hizo, voy a cambiarla. Permiso. Sí. Hola, qué bueno que te encuentro. Soy Roberta, la tía de Inés. Ay, tengo cumpleaños más tarde, me gustaría que me retoques, ¿puedes? Ay, sí, claro. ¿Le puedo decir Robert? No. Entonces, Berta. Ay, qué lindo. Ay, te voy a poner unas sombras color un piña tropical. Te va a quedar sophist y wonderful. Ven, pasa. Uy, ching, ching. Su atención, por favor. Quería contarles a todos ustedes que hemos logrado recaudar 437 soles para Estrella y su pequeña Lucerito. ¡Un fuerte aplauso! Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Estoy muy contenta. Quiero decirles que lo que ustedes están haciendo por mí me anima a seguir saliendo adelante, a luchar por mi Lucerito. Gracias a todos. Gracias. Y bueno, ya que estamos acá, voy a aprovechar la oportunidad para contarles que muy pronto, mi amiga Inés está abriendo un local acá en el mercado, donde les vamos a cocinar con todo nuestro cariño y con la mejor sazón norteña. ¡Un fuerte aplauso! Así que ya saben, no se pueden perder mi filete de peces paga con papas fritas. ¡Un abrazo por el peces paga de la estrella! ¡Un abrazo por el peces paga de la estrella! ¡Un abrazo por el peces paga del peces paga de la estrella! Y ahora sí, música maestro, música, bailar todo. Romelcito, ¿por qué está tan raro? Está mirando a... Y ella está tomando No, 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 no vayas un día No, no Salud Oye, Magi, no sé si quieres bailar conmigo ¿Cómo no voy a querer bailar conmigo? Sí Churro, tan churro Yo te rato, te llevo a mi No, no, no puedo tomar ¿Le voy a invitar trago? No tomes, no tomes, no tomes Tranquila, mi hijita Es mi bebé No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 ahorita no puedo, mi amor Ahorita no puedo, este es un momento muy serio Ya, ya, vamos a bailar, vamos a bailar No, no, a bailar, bailar Hombritos, 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 a bailar Lo que puedo hacer es un par de vueltas Así Churro, me mare un poquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!